Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa' la agua pa' que vea que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorrear De chinchorra a chinchorra Vamos a dar una medalla Vamos a dar una medalla Y vamos a dar una medalla Y vamos pa' la playa Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro y me gustes Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Métale violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo Está duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Siéntame juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Siéntame juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Vamos al Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le conquisteas Baby Tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto Far Lanzai Pedro Capó Georgie Noriega Y-O-I-O-I-O-I-A 3808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Y-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I